Vale, esponjosos, esponjosos, vale A la francesa, vienen de Francia, vale, humildes Nos acompaña también de Francia El burgo este, este quesico, vale También nos acompaña, vale Tenemos de todas razas, vale, humildes Varios paquetes, vale, oferta dos euros Tenemos aquí la búfala de Lempurda La búfala de Lempurda Pepinamente, vale, muy autóctona Tenemos unos botes por aquí Tenemos gelatinas por allí, vale, humildes Gelatinas y yogures Tenemos pan de varios cortes Un cúmulo de panes de alta calidad, vale, humildes También esponjosos, esponjosos Unas Oreo con palmeritas, vale, humildes Tenemos Oreo con palmeritas Esto ha sido la búsqueda de una basura Ahí tengo las bolsas, humildes No es mentira Tengo las bolsas que he rebuscado, vale, humildes Todo lo que estoy rebuscando Aquí tengo todos los tickets, vale Yo no voy a comprar tickets, vale, humildes Tengo todos los tickets Que los uso para reanimar el fuego, vale, humildes Los tickets de las bolsas Los utilizamos Para reanimar el fuego, vale Vale, humildes Para no dejar pruebas Que vamos también las pruebas, vale Las cosas ya que sobran Ahora cuando pegue fuego Eso ya desaparece en unos minutos Vale, humildes La imagen de los tickets de las bolsas La imagen de los tickets de las bolsas La imagen de los tickets de las bolsas